Obtendremos beneficios en los temas mineros, en el tema agrícola, en el tema pesquero, donde estas personas tendrán la posibilidad de capacitarse de manera virtual, de una forma rápida y segura. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.